Ya estamos para casi concluir. Lo único que es importante es que usted entienda qué hacemos cuando oramos a Dios. Orar es pedir. Orar es pedir. De hecho, no se equivoca la Escritura cuando demarca que nosotros tenemos que ser como niños. ¿Verdad que sí? Dice que el que quiere ser parte del reino de Dios tiene que ser como niños. Y una de las cosas que distinguen a los niños es que piden. Y saben pedir. Saben pedir. Usted no tiene idea. Si no ha llegado al nivel de abuelo, usted no. Yo le aseguro que saben pedir. Mire, yo tengo una nieta de dos años. Y hace una semana atrás quería que yo le abriera la nevera. Porque la costumbre es abrirle la nevera para que ella coja lo que ella quiere. Claro, ya hemos establecido qué es lo que ella quiere de la nevera, ¿no? No es que le damos cualquier cosa. Pero siempre decimos, tú escoge lo que tú quieras. Pero ya está ya pre-elegido lo que ella quiere. Pero desde luego ella no podía abrir la nevera. Y como no podía abrir la nevera, me llamó. Y me llamó como tradicionalmente me llama. Yo estoy hablando de un piojito que no ha cumplido dos años todavía. Me dice, Abu. Y yo me hice el que no la escuché. Adrede, con toda la intención. No te voy a escuchar. Abu. Y volvió de nuevo y me dijo, Abu. Y yo no la escuché. Entonces me dijo, papito. 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 Y yo no la escuché. Por tercera vez me dijo, Moisés. Y yo no lo pude acorretar la risa. Cuando me volteé, Cuba se estaba riendo. Él dice, de alguna manera. Por eso creo que Jesús no se equivoca cuando dice que la gente que quiere ser parte del reino de Dios tienen que ser como niños. Porque a los niños les encanta pedir y a Dios les fascina que sus hijos le pidan. Porque cuando le pedimos a Dios, ¿sabe lo que estamos haciendo? Demostrándole total dependencia a Él. Cuando le pedimos a Él, estamos diciendo, dependo de ti. Esto no lo puedo lograr. Claro, lo que usted puede hacer por usted, hágalo usted. No vaya a pedirle a Dios lo que usted pueda hacer. Pídale a Dios lo que usted no puede hacer. ¿Verdad? Lo que usted puede hacer, hágalo usted. No se lo pida. Pero lo que usted no puede hacer, a Dios le encanta que sus hijos se lo pidan. Porque cuando le pedimos, sabiendo, sabiendo que es de Él que puede provenir, entonces a Él le fascina conocer nuestra total y absoluta dependencia de Él. Y fíjese lo que dice la Escritura, porque todo aquel que pide, recibe. El que busca, calla. Y el que llama, a la puerta se la dirá. Mire lo que dice. Si ustedes, permítame parafrasear el texto, si ustedes, siendo malos como padres y como abuelos, les saben dar buenas cosas a sus hijos y a sus nietos, cuanto más vuestro padre celestial le dará a sus hijos lo que le piden. Que usted no tenga pena por pedir. Ahora, cuando usted pida, no haga, bueno, usted sabe que estas personas mías son de cariño, no es ofensivo. No haga como la vieja de la anécdota, que se paró frente a la ventana de su casa y le dijo a Dios, leí en tu Biblia que dice que si yo tiro que ese monte se mueva, se mueve. Vamos a ver si es verdad. Y cerró los ojos y dijo que se mueva el monte. Y cuando lo abrió el monte estaba en el mismo lugar y dijo, yo sabía que no se iba a mover nada. La iglesia es que cuando le pidamos a Dios, pidamos creyendo. Usted salga de aquí creyendo que Dios le escuchó. No veo el milagro, pero Él me escuchó. Todavía, como dice aquí, no humea, pero el fuego ya está. Todavía no hay nada, pero ya Dios, a mí me basta saber que Dios me escuchó. Más que el milagro mismo. El milagro es opcional. Él lo hará si a mí me conviene. Pero el que Él me escuche, esa es una garantía que Él da. Que Él da. Su oído se inclina para escuchar la oración de sus hijos. Si usted cree que Dios le escuchó, ya usted está listo para salir de aquí. Si no, quédese por lo menos tres o cuatro horas más orando hasta que se salga. Nosotros nos vamos a orar. Nosotros nos ponen pie. Ponen pie. Está bien así, ¿no? Si usted cree que Dios no le ha escuchado todavía, pues quédese aquí. Quédese aquí tres o cuatro horas más. ¿Verdad? Ahora, los que ya tenemos certeza que nos escuchó, nos vamos a cantos de la oración. Nos vamos a la casa feliz. Señor me escuchó.